Bueno, tercer tipo de racionalización. Hay veces que te vas a encontrar algo así. Y tú vas a decir, oh my god, ¿qué hago? Tengo dos raíces restadas, no puedo multiplicar, porque si multiplico por raíz de 3, se me va la raíz de 3. Pero no se me va la raíz de 2, y si multiplico por raíz de 2, se me va la raíz de 2, pero la raíz de 3 sigue ahí. Y recordemos las identidades notables. ¿Tú sabes que esto es esto? ¿Lo sabes o no lo sabes? Lo sabes, ¿no? Bueno, pues con esto y con el concepto de conjugado, el concepto de conjugado es muy simple, el conjugado de A más B es A menos B. Y el conjugado de A menos B es A más B. ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, el truco, cuando uno hace una recta de raíces, o aparece alguna raíz en el denominador, esto es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Cómo? ¿Te me estás contando, ella? Mira tú qué cosa. Mira. Fíjate tú lo que es. Bueno, ya sabemos que podemos multiplicar y dividir una fracción, lo de siempre, por el número que sea, y obtengo una fracción equivalente. Pues eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Estoy haciendo una fracción equivalente. Y ahora viene el osulo. Si tú te fijas, lo que yo tengo al multiplicar por el conjugado, es un producto notable. Es este producto notable. ¿Qué tiene de bueno este producto notable? que como lo que queda hasta el cuadrado, me va a quedar. Arriba, uno por eso es eso. Y abajo me va a quedar. Cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. ¿Qué pasa? Que al elevar los dos al cuadrado, se te queda abajo tres menos dos, que es uno. Fíjate tú. ¿Qué cosa? Y al final te queda que eso es lo mismo. ¿Qué? Raíz de tres más raíz de dos. Fíjate tú. No te queda ni de nomina dos. ¡Qué locura! Es una locura. ¿Sí o no? ¿Cómo te ha quedado? Frío. Frío, frío. Ya te digo, abajo, arriba voy a seguir poniendo un uno. No, no voy a poner un dos. Fíjate tú. ¿Por dónde? No, me da la gana. Una de las expresiones puede no tener raíz. Por ejemplo, te pueden poner cinco menos raíz de tres. El problema es que hay una raíz y un menos ahí. No me voy a poner más. Por cambiar. Entonces lo que hago es multiplicar y dividir por el conjugado. Raíz de cinco menos raíz de tres. Y raíz de cinco menos raíz de tres. Tú dirás, ¿para qué habré puesto el vierdo arriba? Yo arriba no opero. Yo en principio te veo lo que hay. Lo pongo bonito. Dos por raíz de cinco menos raíz de tres. Pero yo operar no voy a operar. Y abajo aplicando el producto notable, porque esto es una suma. Uy, aquí he puesto raíz de cinco. La he ligado parda. Tú no me digas nada. Eso es un producto notable. Y yo digo, cuadrado del primero, cinco al cuadrado, menos cuadrado del segundo, raíz de tres al cuadrado. Eso es lo que hay. Y me queda dos por cinco menos raíz de tres partido cinco al cuadrado, que es veinticinco, menos raíz de tres al cuadrado, que es tres. Muy bien. Esto está muy bien. Y abajo me queda veintidós. ¿Por qué he puesto el lordo este aquí? Para que te des cuenta de que al final también tienes que intentar simplificar. Si puedes simplificar, simplifica. Porque hay maestro en matemáticas, que son muy pesgueras y muy bien que están. Son estrictos. Tienes que hacerlo así. ¿Vale? Bueno. Uno más. Y nos vamos. Vamos a ver. Abajo. Arriba ya te digo. Puede haber lo que sea. Por ejemplo, voy a poner raíz de dos. Me importa poco. Por ahora. Abajo te pueden poner también esto. ¿Vale? ¿Vale? Te pones un número. ¿Eh? Para ver si te pillan. Chs. No problem. Yo pongo el conjugado. Con su dos. Con sus cositas. Todo perfecto. Y arriba. Bueno, arriba. Voy a poner raíz de dos. Voy a poner paréntesis. Y ya veré si puedo hacer algo. Por ahora no me importa mucho. Lo que me importa es lo de abajo. Lo que me importa es que al aplicar producto notable tengas en cuenta que te queda dos raíz de cinco. Todo al cuadrado. Con el dos incluido. Menos. Aquí no he puesto raíz de tres. Menos raíz de tres al cuadrado. ¿Vale? Vale. Entonces arriba. Mira, arriba es que me da igual lo que ponga. Arriba lo que deja como está. Porque es que no no me lleva a ningún lado. Y ahora sería cuadrado de dos raíz de cinco. Sería dos al cuadrado. Cuatro por raíz de cinco al cuadrado que es cinco. Veinte. Menos raíz de tres al cuadrado que es tres. Así que finalmente tengo algo tan bonito como esto. ¡Hala! ¿Viste tú qué cosa? Ahí poco se puede hacer. ¿Vale? Pues ya está. Con esto y un bizco...